¿Qué pedo, banda? ¿Cómo están, carnalitos? Bienvenidos, soy el Beanner, no, así, Beanner. Y bueno, chavos, les traigo este video rápidamente, nomás para comentarles una cosilla, dos cosillas, dos anuncios, chavos. Uno, el EGS Fest, chavos, más noticias, van a decir, miren, estoy subiendo muchos videos de noticias, sí, carnalitos, pero es que saben que los videos que ya tengo preparados, hagan en cuenta que los hago un día antes, entonces, si hoy sale la noticia, pues las tengo que traer hoy, cabrón, no, mañana, ya mañana, ya pa' qué, ¿no? Entonces, chavos, vamos a traer, les voy a trablar esto del EGS, en el EGS ya salieron los precios de los boletos, yo creo que la mayoría ya sabe, porque si en verdad quieres ir al EGS, pues lo sigues en Twitter, en Facebook, en su página web. Y si no supieran, chavos, el EGS es el Electronic Gaming Show, va a estar del 1 al 4 de noviembre, el precio de los boletos es, aquí lo tengo rápidamente, where the fuck it is, aquí está, precio de los boletos, 500 pesos, el pasaporte completo. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes entrar a 3 días del evento, dura 4, pero puedes entrar a 3, puedes entrar al EGS Fest, al Night Fest, perdón, al EGS Night Fest, que es este, pues como un, no sé, como un, va a ser como una, como una presentación especial en la noche, solamente para los que compren el pasaporte, la demás gente no va a poder entrar. Además de que con el pasaporte, este, te vas a ahorrar 100 barotes de la entrada, y aparte vas a entrar una hora antes, sí, no vas a tener que estar haciendo cola, comprar tu boleto, bla, bla, sino que vas a tener un acceso una hora antes para que empieces a, pues a ver, a jugar, sobre todo porque hay colas para jugar las cosas, ¿eh? Entonces esto, pues conviene, hay colas para jugar, te conviene comprar esta madre para que entres antes y juegues lo más concurrido, que yo creo que va a ser lo del Wii U, lo más concurrido pues lo juegues antes, ¿no, verdad? La otra, el acceso general vale 200 baros en taquilla y 150 para las nenas, ¿por qué más barato? Pues como en todos los bares, cabos, ¿no? Vale menos para las mujeres. Entonces, este, ¿qué más han sacado? Eso, este, ¿qué más va a haber? Además de que, ah, que los precios los han mantenido, y pues bueno, chavos, yo creo que ahí nos vamos a estar viendo. Yo seguro voy al Capone, ya confirmó que segurísimo, Alphalta también, Fenix Gameplay, este, Lekpekin, ya hacemos varios, chavos, ¿no? Esa es una cosa de las que les quería enunciar, ¿verdad? Les quería anunciar del EGSP. Ahora, ya salió también el capítulo número 2 de Halo 4 Forward Unto Down. Es una excelente serie, imagínense que está la chica esta de Narnia. Ay, no me acuerdo cómo se llama, no sé qué, Pau o algo así. No me acuerdo, pero sale ella, salen varios actores. No manches, está buenísima, además de que está en 1080p, y está muy padre. ¿Alguna vez quisieron ver cómo era, cómo sería Halo en la vida real? Ahí está, ahí está plasmado, está en Warthog, salen las armas, sale todo el entrenamiento, el radar. No, 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 está de poca madre esa serie, de verdad, pásenla a ver. Aquí voy a estar, aquí, mira, aquí, 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 va a estar el link para que vayan a ver el de Halo. Sale, chavos, y al ratito, al ratito va a haber Mario, va a haber Call of Duty, y no sé si streamo hoy, no estoy seguro. Pero de que va a haber, va a haber cosas aquí en mi canal, ¿están bien? Ya salí en Machinima Latino, vayan a darle like, gracias a todos. 700 likes, lleva mi video en un día en Machinima Latino. Muchas gracias, de verdad, por el apoyo, y pues bueno, chavos, nos estamos viendo. Ah, no, pues así, pues, nos vemos. Bye. Y pues ya saben, carnales, del lado izquierdo van a ver el video anterior, y del lado derecho van a ver un video random que yo personalmente elijo, el video random, carnales. Uno que sé que les va a gustar, así que púchale para la izquierda, púchale para la derecha, o sígueme en Twitter para estar más en contacto, en el Facebook, también, clandastegots.ag, ahí, para estar en contacto todo el tiempo, chavos, nos estamos viendo. Gracias por ver los videos. Bye.